En la delegación de la PNC de Senzuntepeque, Cabañas, de entrada encontramos hermetismo, tristeza y frustración ante el asesinato de Erick Alberto Mejía. La información inicial señala que el agente se encontraba, junto a tres miembros de la Fuerza Armada, en un control vehicular en el caserío Los Trozos de referida localidad, cuando de un camión al que él le hizo parada, bajaron tres sujetos quienes le dispararon varias veces, ocasionándole la muerte. Al interceptarlos uno de ellos, bueno, se dieron a la fuga y dispararon en contra del agente policial, disparos que impactaron en la humanidad del agente, quien falleció en el momento. El agente integraba la planilla laboral de la policía rural. ¿Esta zona es asediada por pandillas? Sí, hay alguna presencia de pandillas en la zona. Impotencia, es lo que dicen sentir los compañeros de Erick ante su muerte. Bueno, lo considero lamentable y que lastimosamente son cosas que tienen que suceder y que, o suceden, no quisiéramos que sucedan, pero que suceden y bueno, es un hecho que de plano lo lamentamos. Al cierre de esta nota, la Policía Nacional Civil confirma la detención de dos menores de edad vinculados con el caso. Sin embargo, el dispositivo de búsqueda continuará en las próximas horas. Desde el Cacerío Los Trozos, en el Cantón San Lorenzo, en Senzuntepeque, Cabañas, Emilio Corea, TCS Noticias.